El invitado de hoy, Diosdado Cabello. Bienvenido. Gracias, don Vicente. Mira, Diosdado, yo creo que estamos en un contexto nuevo. A partir precisamente del 19 de abril. Ese día se producen dos marchas importantes, no solamente en Caracas, sino también en el interior. Y se desarrollan de manera pacífica. Impresionantemente pacífica. No hay ningún problema. Ese es un dato importante porque recoge el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Sean chavistas, sean independientes o sean de la oposición. Y tal como lo revelan las cuentas, ¿no? Que más del 80% de los venezolanos están por la paz, por el diálogo. Sin embargo, esa perspectiva que se abrió rápidamente ese día, por la tarde, se rompió cuando la oposición convocó para el día siguiente una nueva marcha. que, a diferencia de la anterior, terminó con violencia. Es decir, que hay un contexto de violencia creciente en el país que amenaza a las instituciones. Y al mismo tiempo, el presidente Maduro plantea el proceso constituyente, de acuerdo con la constitución vigente. Entonces, hay una nueva situación en el país, ¿no? El país se está debatiendo entre la violencia y la paz. Entre la decisión de ganar la tranquilidad, el crecimiento, el desarrollo del país. Y aquellos que perturban esa posibilidad. Tú eres una figura clave de la política del país. ¿Cómo ves tú la situación en este momento en el que estamos hablando? Gracias por la invitación, presidente. Bueno, el 19, tú lo dices, marcó, pero de verdad yo creo que lo que fue más significativo fue el día 20, ¿no? Cuando ellos convocaron esa marcha, a todas luces, tratando de sorprender al gobierno, pues. Y además, con las decisiones que se toman dentro de lo que se llama la oposición venezolana. Decisiones que cada día están más alejadas de la política, tienen más que ver con el inmediatismo del ya, Maduro vete ya. Y ese día 20, recuerda, don José Vicente, que nosotros vivimos una noche que la derecha intentó meterse en el valle. Por la vía de grupos, pues, violentos en el valle. Se fue la noche que en el valle hubo, en la calle 14, creo, no recuerdo, hubo un, bueno, con actos, hubo saqueos, unas personas fallecieron. Consecuencia de un choque eléctrico en una panadería. Pero ese día yo creo que marcó. ¿Por qué? Porque esos actos fueron acompañados de una campaña de terror como en ningún día. De lo que venía, de lo que podía ocurrir. Es verdad, la oposición ha venido, o ha seguido, con sus convocatorias todos los días. Y yo debo decirte con responsabilidad que cada día son menos. Pero cada día también son más violentos, ¿no? A medida que ha ido reduciendo el número de participantes, ha quedado, el reducto que queda es donde la violencia está más concentrada. Donde no tienen ningún escrúpulo, ni hay ningún formulismo a la hora de actuar contra ellos mismos. ¿Nos sorprende que actúen contra ellos mismos ahorita? No, no nos sorprende. Creo que nos sorprendió en el 2002, cuando ellos mismos pusieron francotiradores y atentaron contra su propia gente. Pero luego de haber visto el 2002, luego de haber visto el 2014, 43 muertos. Cuando ellos ponían guayas en las carreteras, en las vías, para que se degollaran personas que no tenían nada que ver. Cuando colocaron francotiradores nuevamente y atacaron a funcionarios del orden público. Lo que está ocurriendo ahorita es... ¿Este formato se repite? Es parte del mismo formato. Es el mismo formato. Con una diferencia, que yo lo he venido diciendo desde hace algún tiempo, que la vieja dirigencia ha tenido que apartarse. Y han surgido, y se han convertido en voceros aquellos de la generación 2007. La generación aquella de las manitas blancas, ellos sienten que llegó el momento a desplazar a Ramos Aluc, a Capriles, a todos ellos, inclusive a Leopoldo López, porque ellos son los que están empujando. Ellos son los que tienen la vocería. Creo que el único, y quizás esto va a ocasionar un problema en la oposición, el único que entendió y vio eso, parece que fue Rosales. Lo percibió. La vocería de un nuevo tiempo no está concentrada ahí, en ese grupito del año 2007. El resto de los partidos sí se entregaron. Están total y absolutamente entregados ante la anarquía. Y más allá de eso, Vicente, viene desde el punto de vista táctico. Más allá de esto. ¿Quiénes están dirigiendo esas operaciones? Exacto. Eso que estás diciendo tú, revela, en un primer análisis, que la dirección de la política de calle de la oposición se desplazó hacia los violentos. Sí, totalmente. Que los violentos asumieron la conducción. Totalmente. Son rehenes. ¿Qué consecuencia puede traer eso? Yo creo que... ¿O está trayendo? Sí, ya los está trayendo. La consecuencia, José Vicente, es ver cosas como que... Les duele decirlo, pero un muchacho ayer quitaron una moto a un guardia nacional. Estos días, pues. Quitaron una moto a un guardia nacional. Y luego trataron de quemar la moto. Y el muchacho se incendió el mismo. O entre ellos mismos, o ellos mismos mandar a asesinar a sus compañeros, como asesinaron a este muchacho Pernalete, sin escrúpulos de ningún tipo. O personas que, por la violencia y los llamados a la violencia que hace constantemente esta gente, se montan en un edificio, José Vicente, y comienzan a lanzar desde arriba botellas llenas de agua congelada, hielo, que le cae a una persona y todos sabemos que eso es una bala. Es como una bala de cañón. Viene de un octavo o noveno piso. Es fulminante, pues. Afortunadamente ya fue capturado, por ejemplo, el asesino de la señora de la Candelaria. Pero cada día son más hechos. No les importa. Han perdido el respeto entre ellos mismos. No hay liderazgo. En estos días convocaron a una marcha y los diputados pedían que los dejaran ir adelante. No los dejaron ir adelante. Y además ellos, cada vez que tienen oportunidad, se van de los sitios de conflicto para no estar. Y dejan a los violentos que ellos mismos les pagan. Ahora, ¿esos factores de la violencia están compuestos de qué? ¿Qué elementos hay humanos, personales? Bueno, hay grupos. Porque fíjate, hay un silencio tremendo de la oposición, de la vieja guardia de la oposición, y de la oposición que se agrupa en la MUD. Un silencio total sobre la violencia. No, ellos pasan infinidad de cosas, incendios, de... No, y se las achacan al gobierno. Exacto. Pero, ¿qué relación hay entre esa conducción y esos factores perturbadores, agresivos, con una audacia increíble, que desafían a las fuerzas de orden público en mitad de la calle? Como uno lo ve en los videos. ¿Qué relación hay? Claro, ellos desafían... Se ha forjado una relación atípica de la política venezolana. Sí, claro, claro, claro. Es una relación... Creo que... Porque tú y yo hemos visto muchas manifestaciones anteriormente, y ese elemento no se veía. Pero además tiene que ver mucho con el respeto a los derechos humanos aquí en Venezuela, José Vicente. ¿Por qué? Con el respeto a los derechos humanos aquí en Venezuela, de las autoridades, porque lo que ellos hacen aquí no lo podrían hacer en ningún país del mundo. Esta semana, esta misma semana, leí que una persona que protestó por la investidura de Donald Trump se enfrenta a condenas en 75 años de caso. Por protestar, solo por protestar. No quemó tanquetas. No destruyó unas sedes del Estado. No intentó quemar un hospital con niños adentro. No, no, solo protestó 75 años. Aquí un total y absoluto respeto. Bueno, y además está el hecho que bandas criminales del partido terrorista, yo no tengo ninguna duda de señalar los terroristas, voluntad popular, han venido forjando esto con mucha plata, tienen mucha plata, mucha plata, cero escrúpulos, y una ambición desmedida de llegar a la política. El comandante Chávez lo decía. Gente que llega a la política sin ningún tipo de formación. Y lo único que tienen de formación es quizás dos o tres películas que vieron del fascismo y eso les quedó. O de sus corrientes internas de cuando pertenecían a tradición, familia y propiedad, y eso les quedó. Entonces nosotros, ¿qué planteamos, qué le hemos dicho a nuestra gente? Mucha paciencia. Y eso se ha visto, José Vicente. Nuestra gente los han acusado de todo nuevamente. La gran campaña mediática que tienen esos sectores de la derecha venezolana concentrada en este grupo, fíjate, tú no ves en las redes a ningún dirigente de estos tradicionales de la derecha opinando. En ninguna parte. Desaparecieron. Porque las redes sociales están manejadas por este grupo de la generación del 2007. Muy violento, muy violento, muy violento. Vienen de allí. Y en verdad, uno se pregunta, ¿ellos tendrán pensado alguna vez gobernar este país? ¿Creeerán que el pueblo chavista se va a quedar de barros cruzados ante todas las barbaridades que ellos han cometido? Ahora, fíjate una cosa, Eduardo. Cuando la conducción de la oposición, esa conducción formal que se agrupa en la MUD y que tiene una tradición en la política, algunos de ellos, asume esa actitud de inhibirse y no condena de violencia, es porque seguramente se da cuenta de que como no tienen fuerza propia, ellos específicamente, tienen que dejar entonces en manos de esos sectores que emergen esas actividades de violencia y que en la manga de la oposición está fundamentalmente el golpe de Estado. Salir de Maduro como sea. Tal cual es así, José Vicente, pero recuerda que el 2014, ¿quién de ellos condenó la violencia que ellos le pusieron en el nombre de la salida? ¿Qué grupo político salió a desmarcarse de eso? Ninguno. Todos callaban. Porque en el fondo ellos lo que estaban esperando era la salida del presidente Maduro por los hechos de violencia. Hoy ninguno de ellos, al contrario. Los que tú escuchas y dan la cara, por ejemplo, dan la cara, no, están ahí es porque son extremadamente ambiciosos. Por ejemplo, Capriles, ya Capriles no tiene nada, nada que arriesgar, tiene 15 años de inhabilitación política. O Julio Borges tratando de generar un nombre luego del desastre que le dejó Ramos Alú en la Asamblea Nacional y hacen estos llamados a la violencia. Son capaces de traicionar a la patria, no tienen absolutamente ningún sentimiento de amor a la patria y no tienen vergüenza, se van a Estados Unidos a reunirse, a solicitar la invasión de Venezuela, la intervención en Venezuela. No piensan ni siquiera en los niños, en las niñas, ¿no? Solo es su odio para sacar a Nicolás Maduro, para acabar con la revolución bolivariana y ellos estarán pensando seguramente que cuando eso ocurra nosotros nos vamos a meter en un convento y ya, listo, nos sacaron y desaparecidos, ¿no? Está muy equivocado, muy equivocado. Nosotros tenemos 18 años, José Vicente, que no protestamos. El chavismo tiene 18 años que no protesta. El chavismo salió el día, en el 12, 12 y 13 de abril, solo a reclamar. No salió a protestar. Y cuando intentó protestar en estos días, en el mes de octubre, cuando se fue a la Asamblea Nacional del Pueblo, ¿qué ocurrió? La derecha desapareció. Nosotros estamos allí, mira, contenidos por una conciencia, por una conciencia que, bueno, que el comandante Chávez nos dejó a todos, de mucha cordura a la hora de enfrentar esta cosa, mucha cabeza fría. Nosotros podemos sentirnos, y nuestro pueblo debe sentirse tranquilo, que la conducción de la revolución no tiene nada que ver con esta gente que dirige... O sea, Vicente, ¿con quién va a una guerra que la dirija una persona que se la pasa jugando Pokémon en un teléfono? O sea, ¿cómo yo voy a ir con un general que me comande que anda jugando Pokémon? O sea, ¿es eso lógico? Claro. Ahora, la respuesta del Estado venezolano, del gobierno venezolano, y del movimiento boliviariano, a esa situación de emergencia que está viviendo el país, y donde está claro que lo que se busca es romper el orden constitucional, sacar al presidente de Miraflores, e instaurar un gobierno de aventura, porque nadie sabe cómo actuaría esa gente en el gobierno, o presume sí cómo actuaría. Es una respuesta suficientemente coherente y contundente en este momento yo creo que sí, porque el presidente Maduro primero ha hecho insistentes llamados al diálogo, y nadie puede decir que es mentira que el presidente Maduro ha llamado al diálogo. Lo que ocurre es que la derecha espera ir a un diálogo donde el gobierno capitule y les entregue a ellos. Eso no existe, ni va a existir, y ese no es el diálogo que el presidente Maduro está llamando. No, no, nosotros no estamos llamando a diálogo para entregar al gobierno para capitular, no, no. Y desde el punto de vista del llamado del presidente desde el primer momento al diálogo, a la conciliación nacional alrededor de la constitución, de esta constitución, ellos no han querido, José Vicente, no han querido. Nosotros hemos sido consecuentes con el llamado a la paz. presidente Maduro cuántas veces ha sido, ha hecho llamados a la paz, ha dicho que nuestra victoria será la paz. Le ha dicho a la oposición que tienen todo el derecho de no estar de acuerdo con nosotros, con lo que se está haciendo, pero en paz. Es lo menos que nosotros pedimos. Ahora, una de las respuestas a ese golpe que se veía venir, que pensaba, que se empezaba a implementar en las calles, a través de esa violencia que se ha desatado, una de las respuestas, aparte de la respuesta de la fuerza pública conteniendo a los manifestantes y a los, y a los que están utilizando la violencia, una de las respuestas, repito, es la convocatoria a una constituyente hecha por el presidente Maduro. Algunos están pensando que esa decisión del presidente Maduro es una especie de golpe preventivo, que es la anticipación a ese golpe que está en marcha. Quiero que toquemos ese tema al regresar de la pausa. Podemos hablar que Maduro adelantó un golpe, se adelantó a un golpe que estaba en proyección. Vamos a hablarlo al regresar de la pausa. Adiós.